Bueno, hace algunos días en un taller de liderazgo, una persona, un participante, me preguntaba Manuel, ¿realmente liderazgo se puede enseñar? Y la verdad es que me dejó pensando mucho porque tengo más de 20 años de dar curso de liderazgo participando con muchas empresas de clase mundial en el desarrollo de sus líderes organizacionales y la verdad es que me puso a pensar mucho acerca de si realmente liderazgo se puede enseñar. Y bueno, yo creo que sí, yo creo que sí en el sentido de que todas las competencias que se necesitan para liderar con efectividad se pueden desarrollar. La concebida pregunta de si los líderes nacen o se hacen, pues tiene que ver con eso. Es cierto, hoy día sabemos que hay algunas personas que nacen con cierta predisposición para liderar y eso es por cierta preferencia cerebral, pero hay otras personas que no nacieron con esa preferencia cerebral pero que pueden desarrollar sus talentos si es que quieren desempeñarse como líderes organizacionales eficaces. Por lo tanto, sí el liderazgo se puede enseñar. Pero más importante que enseñar, yo creo que el liderazgo, lo más importante es que se debe inspirar. Creo que cuando vemos a un gran líder organizacional, un gran líder político, un gran líder social, lo que vemos es una persona inspirada, lo que vemos es una persona movida por un sueño, lo que vemos es una persona dispuesta a que las cosas cambien en su entorno y eso es lo que más estamos buscando en las organizaciones. No importa de qué empresa se trate, no importa qué es lo que hagan, no importa cuál es el alcance de esa empresa o esa organización, lo importante es darnos cuenta que podemos modificar las circunstancias en las cuales nosotros nos encontramos y para eso se requiere gente dispuesta a transformar, gente dispuesta a salir de la zona de confort, gente dispuesta a hacerse nuevas preguntas, a ponerse nuevos retos, a desprejuiciarse de todo lo que anteriormente ha sabido y estar dispuesto a atravesar esa puerta muy importante que es la puerta del alto desempeño personal porque no podemos esperar un gran desempeño organizacional si no es a través de un gran desempeño personal. Por lo tanto el líder lo sabe, el líder sabe que lo primero que tiene que hacer es desafiar la zona de confort, salirse de donde está, aspirar a cosas cada vez mayores si es que quiere ver los resultados que él quiere para su equipo de trabajadores, para su equipo de colaboradores, para la empresa, la organización a la cual él sirve, bien importante. Y después de 20 años de estar colaborando con tantas empresas a nivel empresarial y en muchos países de América, creo que hay 7 cosas, 7 cosas que siempre se repiten en los líderes altamente efectivos, 7 cosas que quiero compartir contigo y que seguramente si prestamos atención a ellas podemos tener cada vez un mucho mayor desempeño en nuestros equipos de trabajo. El primer elemento que veo que siempre se repiten los líderes organizacionales es que los líderes mantienen líneas de comunicación abiertas, fomentan la comunicación entre sus integrantes y eso significa escuchar a la gente, eso significa poner atención a lo que la gente tiene que decir, eso significa poner atención a sus demandas, a sus ideas, a las opiniones que ellos tienen, ¿para qué? Para fomentar la participación, para que la comunicación sea efectiva, para que la gente cada vez tenga lazos más estrechos de confianza, que solidifiquen al equipo. Creo que la confianza es el pegamento que mantiene unido a un equipo de trabajo. Y la comunicación es fundamental, es la sangre que fluye por las venas de una organización. Y al igual que ocurre con nuestro cuerpo cuando suben los niveles de colesterol y taponean las venas, que colapsa el sistema de la misma manera, cuando bloqueamos la comunicación no podemos tener grandes resultados organizacionales. Así que número uno, el líder es una persona que fomenta la comunicación en todas direcciones. Lo segundo es que el líder es una persona que reconoce el talento de las personas. Y para reconocer el talento de la gente, tienes que conocer a la gente. Tienes que ir mucho más allá de los roles, de las funciones, de los puestos y ver a las personas como lo que son. Personas, personas que colaboran contigo, que contribuyen con sus talentos, que aportan su experiencia para lograr los resultados que tanto estamos buscando. Así que número uno, tenemos que conocer el talento de la gente para saber cuál es el mejor lugar que va a jugar, que va a desempeñar como jugador de equipo. Yo tengo que saber cuál es el talento natural de la gente. Y una vez que conozco ese talento, el segundo paso es desarrollar ese talento. Si nosotros queremos tener cada vez mejores resultados, tenemos que pensar que solamente lo podemos hacer a través del mejoramiento de nuestra gente. Por lo tanto, el líder es una persona que desarrolla talentos, que observa a las personas, que ofrece la capacitación, la motivación, el conocimiento necesario para que la gente pueda aumentar su desempeño. Así que una persona, cuando participa en un equipo donde hay un líder efectivo, esa persona crece dentro de la organización. Desarrollar el talento de la gente es la vía, es el medio a través del cual podemos tener grandes resultados. Y el tercer elemento, muy importante, una vez que yo reconozca el talento, una vez que yo desarrolle el talento, el tercer elemento es fundamental. Y es lograr que la gente ponga ese talento ya desarrollado al servicio de la organización. Si tú como líder haces eso, seguramente que entonces vas a encontrar que tu equipo de trabajo va a empezar a sumar, va a empezar a contribuir, va a empezar a colaborar al logro de los objetivos que tanto nos exigen a nivel organizacional y que tanto estamos buscando en un mundo cada vez más competitivo. Muy importante, reconocer el talento, desarrollar el talento y lograr que ese talento ya desarrollado, ponerlo al servicio de la organización. El tercer elemento es que el líder es una persona que fomenta la participación. Es una persona que motiva a la gente para que levante la mano, para que exprese su punto de vista, para que comparta sus ideas, para que colabore y contribuya. Es una persona que no permite que la gente se quede sentada, sino que la anima a participar, la mete a la cancha. No es alguien que se sienta contento con ver que las personas solamente son simples observadores. No, sino que quiere jugadores de equipo, así que fomenta la participación. Siempre les hace preguntas, siempre nos reta, siempre nos anima, siempre nos motiva, siempre nos empuja. ¿Para qué? Para que la gente empiece a asumir cada vez mayores responsabilidades y empiece realmente a aportar y sumar al entorno organizacional. Creo que no podemos lograr grandes cosas en un entorno corporativo si no es a través del esfuerzo, de la participación, del involucramiento absoluto de todas las personas que forman parte de la misma. Muy importante. El cuarto elemento fundamental que siempre se repite en los líderes efectivos es que un líder, un líder, realmente un líder, un gran líder organizacional, es alguien que delega a través de una facultación efectiva. Y creo que la delegación es el talón de Aquiles de muchos líderes. Delegar no significa simple, sencillamente abandonar a la gente a su suerte. No significa simplemente poner una responsabilidad en las manos de las personas y darse la espalda y a ver cómo le hacen. No. Delegar significa otorgar esa responsabilidad, pero al mismo tiempo darle a la persona la capacidad, el conocimiento y la motivación necesaria para que pueda asumir esa responsabilidad. Y eso se llama facultar. ¿Qué es facultar? Para que puedan desarrollar a las personas para que puedan asumir cada vez mayores responsabilidades. Yo no podré conseguir altos niveles de efectividad organizacional si las personas se mantienen donde están. Tengo que llevarlos a un nuevo estándar. Tengo que aumentar su talento. Tengo que llevarles a un nuevo mayor de desempeño. ¿Para qué? Pues para que podamos asumir retos cada vez mayores, para que mi equipo crezca, evolucione, se fortalezca y pueda realmente contribuir a los objetivos cada vez más agresivos en un entorno global que no espera por nadie. El siguiente elemento es que el líder es una persona que resuelve problemas. No es una persona que escape a los problemas. No es una persona que huya de los problemas. Es una persona que afronta con valentía los problemas que pudiéramos tener en nuestro entorno laboral. Y eso es algo muy importante porque significa asumir responsabilidad. Cuando las papas queman, cuando nadie quiere hacerse cargo, cuando todo el mundo quiere empezar a echar la culpa, el líder da la cara, el líder responde, el líder dice, hey, aquí esto se hace de esta forma. Así que el líder, más allá de ver los problemas, el líder utiliza su talento, utiliza su mente, utiliza su cerebro para buscar soluciones inmediatamente. Y el líder sabe que cada vez que resuelve un problema, nos volvemos cada vez mucho mejores jugadores de equipo. Cada vez que resolvemos un problema, crecemos como organización. Damos un paso adelante hacia nuestra propia evolución. Así que el líder no le huya a los problemas. Al contrario, les da la bienvenida. Aunque no les guste, sabe que quizá al principio pueda ser un trago amargo, pero después podremos hablar de ese problema con una sonrisa en el rostro y saber lo que pudimos conseguir después de resolverlo. Ahora, esos problemas no solamente tienen que ver con aspectos técnicos, con aspectos de negocio, también tienen que ver con los problemas que surgen del propio trato de las personas, los conflictos que podamos llegar a tener con las personas. Y eso es natural, obviamente, si trabajamos personas, si estamos en un entorno corporativo, si constantemente estamos relacionándonos con nuestro equipo de trabajo, es natural, es esperable que surjan problemas. Cualquier interacción social llega a tener roces, llegamos a tener diferencias. Y los líderes saben que solamente podemos crecer a través de esas diferencias. Así que lo importante no es no tener conflictos, lo importante es la capacidad que tengamos para crecer en el conflicto. El líder no es una persona que evite el conflicto, no. El líder es una persona que resuelve los conflictos y sabe que cada vez que resuelvemos un conflicto, crecemos como equipo. Así que es algo muy importante. Recuérdalo muy bien. Cada problema que tú tengas es una oportunidad que te da la vida para ser mejor. El líder lo sabe. Así que nunca le da la espalda a los problemas. El siguiente elemento, el sexto elemento fundamental que siempre se repite en los líderes de alto desempeño, es que los líderes constantemente retroalimentan a su equipo. Sí, o sea, no deja que las personas se vayan a su casa sin saber si hicieron un buen trabajo o piensen que hicieron malas cosas. No, las personas en todo momento saben cuál es la opinión que su líder tiene con respecto a ellos y a su trabajo. ¿Y cómo lo saben? A través de la retroalimentación. Creo que hay tres cosas importantes que la gente siempre debe saber. Y son tres cosas que siempre tenemos que retroalimentar constantemente. Primer cosa, la gente debe saber en todo momento cómo es que va a ser evaluada. ¿Qué es lo que estamos esperando de ella? Creo que no hay nada más frustrante, y tú lo sabes muy bien, que poner todo nuestro empeño, todas nuestras ganas, todo nuestro talento y al final del día no saber ni siquiera si fue bueno para alguien o si sirvió de algo. Eso es frustrante y tarde o temprano mina con la motivación de las personas. Entonces, el líder siempre se preocupa de que la gente sepa qué es lo que esperamos de ella, cómo es que va a ser evaluada, cuáles son los objetivos que estamos buscando, cuáles son las prioridades organizacionales, en qué nos vamos a enfocar y qué es lo que nosotros esperamos de cada una de la gente con respecto a ese objetivo. Muy importante. Segunda cosa que tengo que retroalimentar. Tengo que reconocer un buen trabajo. Oye, Manuel, pero eso es algo que la gente tiene que hacer. Sí, exactamente, es algo que la gente tiene que hacer. Pero recuérdalo muy bien, lo tienes que reconocer. Tienes que reconocer el buen desempeño por una simple y sencilla razón. Porque todo esfuerzo que no se reconozca, tarde o temprano lo vas a llegar a perder. Todo buen trabajo que no sea retroalimentado, tarde o temprano se puede llegar a extinguir. Una persona puede tener una buena intención, puede trabajar en el más alto nivel de motivación, pero si al final del día se da cuenta que su esfuerzo no fue reconocido por nadie, puede llegar el momento en que diga a la persona, ¿para qué me esfuerzo tanto si a nadie le importa? Creo que alguna vez tú y yo lo hemos dicho, ¿verdad? Alguna vez tú y yo nos hemos sentido así. Bueno, pues las personas no son tan diferentes de nosotros. Las personas son seres humanos y merecen ser reconocidas. Saber que su buen desempeño, saber que su esfuerzo, saber que su talento es bueno para alguien. Y ese alguien eres tú. Así que recuerda, todo buen trabajo que quieras que se repita, tienes que reforzarlo. Tercer cosa que tienes que retroalimentar, tienes que retroalimentar a las personas cuando hacen un mal trabajo. Sí, sí, sí. Yo sé que esa parte cuesta trabajo. Yo sé que esa parte a lo mejor no nos gusta, pero tenemos que reprender el mal trabajo. Por una simple y sencilla razón. Porque todo mal trabajo que no se reprenda, lastimosamente se va a llegar a repetir. Y peor aún, se va a poner cada vez más difícil la cosa. Así que tienes que reprender el mal desempeño, tienes que reprender las malas actitudes, tienes que reprender la mala conducta, la indisciplina, tienes que reprender los errores, tienes que reprender la negligencia. ¿Por qué? Porque es la única manera de mantener a las personas en las conductas que nosotros queremos. Uno, dejándoles saber qué es lo que esperamos de ellas. Dos, reconociendo el buen desempeño para que se mantengan en la cena correcta. Y tres, recordándoles las cosas que no nos gusta que hagan, para que la gente siempre sepa en todo momento cuáles son las conductas que realmente son reconocidas y merecemos en todo momento repetir como resultados obvios de nuestra organización. Bien importante, son tres cositas, pero las tenemos que hacer, tienes que estar ahí. Reconocer el buen trabajo, reprender el mal trabajo y en todo momento dejarles saber a las personas qué esperas de ellas. Y el séptimo elemento que siempre se repite en los grandes líderes organizacionales es que los líderes, los grandes líderes siempre mantienen un clima de alta motivación. Por una simple y sencilla razón, porque nada grande podemos hacer con la pila bajita, porque solamente los grandes logros organizacionales los tenemos cuando liberamos el talento, liberamos la creatividad, liberamos la energía, las ganas. Porque no creo que podamos lograr grandes cosas con gente que solamente chamea, con gente que solamente hace la parte que le toca, con gente que solamente hace lo necesario como para que le paguen. No, creo que si queremos desarrollar a nuestra organización, a nuestra empresa, nuestro negocio o cualquier otro ámbito en el cual nosotros nos desarrollamos como líderes, queremos tener un alto nivel de desempeño, tenemos que buscar siempre la alta motivación de la gente, que la gente en todo momento le ilusione, le saque una sonrisa, le brillen los ojos por cada vez en el mayores niveles de efectividad. Y eso solamente lo conseguimos con motivación, que la gente sepa en todo momento que su trabajo es importante, que la gente sepa en todo momento que su esfuerzo es reconocido, que valoramos su participación, que apreciamos profundamente su interés por poner ese talento al servicio de la organización. Y eso es algo que la gente debe saber, porque mira, amigo mío, todos los resultados que tú tengas a nivel organizacional, a nivel de negocio, a nivel de empresa, solamente, solamente son el reflejo, son el resultado, son la consecuencia del nivel de involucramiento que tú tengas con tu equipo de colaboradores. ¿Qué significa? Que tu atención dónde tiene que estar? En tu equipo, escuchándolos, motivándolos, ayudándolos, colaborando con ellos, porque a medida que tú te vuelques hacia tu equipo, menos te vas a preocupar de los resultados, porque los resultados es una consecuencia. Hay personas que pierden esa brújula, hay personas que ponen más atención a los resultados, y si tú solamente le prestas atención a los resultados y olvidas a tu gente, va a llegar un momento en que no tiene resultados. Cuando voltees a ver por qué no hay resultados, te das cuenta que no tienes equipo. Así que el orden universal nunca debe fallar. Tu atención, tu concentración con tu gente. Jamás vas a tener logros sobresalientes si no es a través del desarrollo de tu equipo de trabajo. Si quieres tener cada vez un mayor nivel de resultado, tienes que pensar que, número uno, la primera persona que tiene que crecer eres tú. Nunca tendrás un resultado mayor que el nivel de liderazgo que actualmente tú tengas. Si quieres tener resultados mayores, tienes que entender que tienes que crecer tú como líder. Y lo segundo que tienes que entender es que tú jamás vas a poder tener mejores resultados si no es a través del mejoramiento de tu gente. Así que esfuérzate en desarrollar a tu gente, en escuchar a tu gente, en valorar y apreciar a tu gente. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Porque líder, si bien es alguien muy poderoso, muy importante, una pieza fundamental en el desarrollo, no es nada sin su gente. Un gran líder lo sabe. La gente solamente es tu reflejo. Si tienes dudas acerca de tu desempeño como líder, simplemente observa a tu gente. La gente es un fiel reflejo de quién es el líder. Así que amigo, ya lo sabes. Ser líder no es algo sencillo, pero es algo fácil de entender cuando empiezas a aplicar los principios correctos. Yo espero que a partir de este momento te desarrolles como un gran líder y que impactes efectivamente en tu organización, en tu negocio, en tu empresa. Éxito cuántico. Gracias. Gracias. Gracias.